Buenas, aquí es Alpyman, seguimos en All Zombies Mas Die, estamos en la fenteada eléctrica. Oh oh... No se supone que toca. Vale, aquí hay una base. Ok. Vale, hay que matar a todos los zombies y pillaremos una base nueva. Vale, hay que matar a todos los zombies. Vale, hay que matar a todos los zombies. Vale, hay que matar a todos los zombies. Vale, hay uno, hay dos. Sigue. 21... 23... Es raro que no se hayan labreado todavía... 24... 25... Ahora cuando salgan 3... Bueno... Exploramos de mientras... Algo tiene que llegar para mí... Vale... Vale... Esto ya es base... Podemos ir con calma... Vamos a explorar un poquito... Nos encontraremos con el cuarto personaje... Yo ya sé cuál es... Por... Por... O la portada del juego... Básicamente... Os dejaré que os llevéis la sorpresita... Antes de ver nada... Es raro y bizarro cuanto menos... Espada épica... Espada épica... Vamos... Amigo... Mira como anda... Es un marciano... Un marciano... Marciano rasta... Luxo... Sonrisa... Un animal infantil... Podrío... Es un marciano... Puede que se ve... Hasta esta... Podrían matarme... No importaría... A nadie... A la puerta... Al puente otra vez... Sable de chispas Pues a la plaza de pueblo Y al maldito puente otra vez Nooo Este tiene una misión Podría operarlo En la plaza de pueblo también Joder Todo en la plaza de pueblo No podemos subir de nivel Y aquí no sé que voy a poder hacer La verdad Escopeta vampiro Bueno, me la voy a poner Ah, bueno, ya la tengo parte Quita vida Joder Si, pero yo quiero ir a la plaza de pueblo Bueno, aquí en la plaza vamos a pillar dos cosas de misión Vamos a estar ocupaditas A ver Hombre medicina No, no, no Joder, ya hay zombies eléctricos aquí también. Vamos, pues el arma esta nos va a venir de escándalo. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. pero todo bien la puta de estas copetas que no hace tanto daño como la otra voy a espiar la porra eléctrica y curarlo todo este ahora iremos al puente y a pillarlo no pienso beberlo no 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 me voy a llevar a este por si acaso si lleva la escopeta de fuego y a ver si puedo pillar lo del cerebro que es por mi de fuego de los cojones pero no 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 m Nada. Y... Hay que haber pedido la puerta para poder ir a puente. Mata a 20 zombies y o menos... uh... ¿Si? 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 ¿Qué tal lo voy a morir de él? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Ahahahah! Sigh... Ahahahah! A ver que queda Mata a 20 zombis Oh jeeh... Oh jeeh... Oh, en la pared... Lo siento ¿Por qué tengo una paleta de críquet? Acaba estaba la chica Para lo que necesito tengo que matar a 20... No, a 30 zumbis Mutados Pues vamos a saltar Bienvenido amigas Están la pierna ¡Muchas gracias! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! 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 por ahora es bastante fácil ahi ya tengo la fecha Y ya podemos volver. Aunque seguro que no es tan fácil ni de coño. No me pedirá algo ultra chungo. Consigue la bomba inteligente después. Vale. Una bala. No me puse. 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 No me puse... A ver como es. Bueno, ahora seguimos en el siguiente video. Hasta ahora, hi hi.